Música Antes de empezar el video quería decirles que mi tía Lion y yo estamos vendiendo cuentas premium a muy bajo precio Que sería casi 3 dólares, o sea 2.99 Así que si tú alguna vez quisiste hacer premium ya es tu oportunidad y puedes lograrlo Lo único que debes hacer es darle allí donde te estoy mostrando Luego te vas a leer toda esa información, le vas a dar abajo donde dice comprar Y te va a llevar allí donde debes poner tu correo a donde quieres que te llegue la cuenta Igual estoy dejando el Twitter si es que quieren hacer preguntas, si es que algo pasó o no entienden Y también ahí en la información les estoy dejando un video, cuando le dan a comprar les estoy dejando un video Para que puedan saber cómo migrar las cuentas Sí, ya me aburrí Pero déjalo contar su historia tonto Ya Mi historia es que me estoy tocando aquí un grano abajo de la garganta y me está doliendo ¡Ah, mamá! ¡Qué asco! Pero, 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 consejero Tienes, estás todo negro No se ve ni siquiera si tienes mejilla o algo ¡Eso es verdad! No, 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 no Debajo de esta preciosa melena tengo un hermoso cuerpo ¿Tú ves algo, Tim? Un hermoso cuerpo ¡No! Me estoy viendo con la cámara del celular, está todo rojo ¿Qué? Pero, pero si estás todo negro y rosado y no tienes forma ¿Qué estás hablando, consejero? No tengo forma No, no, no tienes ¿Me están obligando? ¡Haz más fray! Me parece que quiero enojar a consejero ¡A la luz! ¡Otra violeta para el consejero! ¡Ah, el consejero! ¡Te vienes tu sacabón, mira! ¡Por favor, dámela! ¡Dámela, dámela! Pero el consejero solamente se enojó porque... ¡Que me des la cabum! El consejero decía... ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Tú crees que voy a...? O sea, ¿tú crees que yo voy a creer que fue el consejero? O sea, chicos... ¿Y quién fue? Fue Vita, ¿verdad, chicos? Que no fui yo. Sí, mira los comentarios. Dicen que fuiste tú. ¡Qué traen gratis! 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 ¡Es verdad! ¡Es el consejero! ¡Yo lo vi! ¡Ya! ¡Hola! Chicos, ¿se escuchan truenos en mi cabeza? No escuchamos nada. No te preocupes. Vale, vale. Chaval, oíles. ¡Ah! ¡Ay, no le di! ¿Qué le haces? ¡Rayos! ¿Para tu casa? No, pero mi casa está bien, tonto. Mira. Nunca mejor dicho, rayos y centellas. Rayos y centellas. ¡Madre mía! Ni siquiera sabes qué centellas, Timo. Yo tampoco sé, pero supongo que es algo referente a truenos. Espérate, espérate. O algo al clima. ¡Cuidado, muérete! ¡Toma! Timo se murió, pobre. ¡Ay! Apareciste aquí. ¿Qué haces? Rayos también. Rayos. Ya, ya sé. Suena como rayos. Chicos, vamos al colegio. ¡Ala! Como que se apagó ahí algo. ¡Madre mía! ¡Qué se me va a necesitar a mi niña! ¡Madre mía! ¡Mira, por abajo, por abajo, mira! ¡Venga, Vita, ven! ¡Vita! ¡Sí, desaparezco! ¡Se me fue la luz! ¡Vale, vale! ¿Qué pasó? ¡Vaya! ¡Vita! ¡Va! Y ahora sí, vámonos. ¡Chicos! ¡Chicos! Les voy a contar un chiste. ¡Mi vida! ¿Me permites? ¡Por favor! ¡No, no! ¡Vita, no vente aquí! ¡No! ¡Vita, no lo hagas! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Pero vino! ¡Vino! ¡No! ¡No! ¡Ya no lo hacen! ¡Hola! Como que también salí perjudicada. ¡Hola, Mora! No sé por qué siempre aparezco en tu casa. ¡Ya! Todos aparecen en mi casa. Es como que el punto de encuentro es mi casa. ¡Ay, hay pura fiesta! ¡Wow! ¡La fiesta! ¡La fiesta! ¡Ya! ¡Vamos al colegio, tontos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Manos ala! ¡Mora! ¿Qué? ¡Hala! ¡Aló! ¡Aló! ¡Sí! ¡Aló! 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 ¡Ya está! ¡Aló! ¡Tiene que sonar piso! ¡Hola, Mora! ¡Soy Vita! ¿Qué pasa, Vita? ¡Me parece linda, pero no sé cómo decírtelo! ¡Ay, qué bonito! ¿Pero eso no le dices a Lucy? ¿Quién es Lucy? Con la que estás saliendo, Vita. Con la que me estás... Con la que me estás engañando, Vita. ¿Qué engañando? ¡Si ni siquiera me eres nada! ¡No, no, no! Me estás engañando porque supuestamente te gustaba yo y ahora te gusta Lucy. ¡Ay! ¿Por qué me pegas? ¡Aló! ¡Quiero una hamburguesa! ¡Sí! Se escuchó como que el estómago de Timo. ¡Quiero una hamburguesa! ¡Quiero una hamburguesa! ¡No hay hamburguesa en Minecraft! ¡No hay hamburguesa en Minecraft! ¡Tanto amor me da hambre! ¡Tanto amor! ¡Pero ¿Quién está enamorado aquí, Toto? ¡Yo! ¡No! ¡De Lucy! ¡No te has enamorado! ¡De esta chuleta! ¡Hala! ¡Vente! ¡Ah! ¡Se la llevó! ¡Puedes ya morirte! ¡Por qué no se muere! ¡Ah! ¡Te la estoy pegando! ¡No se muere! ¡Pero morir! ¡Quieres ya morir! ¡Tengo más! ¡Tengo más carne que sangre! ¡Hala! ¡Lo sabemos! ¡Pero es que su grasita lo protege! ¡Sí! ¡Pero por qué me pegas! ¿Quién es? ¡A ver! ¡Olé! ¿Quieres morir? ¡No! ¡A mí me crees! ¡No me protege! ¡Hala! ¡Madre mía, Will! ¡No! ¡Mira! ¡Por qué no se naiva! ¡No! ¡Mira! 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 ¡Mira cómo vuela! ¡Oh! ¡Mira! ¡Hala! ¡Volar! ¡No está permitido! ¡No está permitido! ¡No está permitido! ¡No está permitido! ¡Ven, Timo! ¡Le voy a mandar un mensaje a Bebemile! ¡Hala! ¡Hala! ¡Va a ser como el otro video de Timo en donde no se le entiende nada! ¡Le voy a mandar un odio! ¡Ay, odio! ¡Vamos al colegio! ¡Bebemile! ¡Volar no está habilitado en el servidor de Timo! ¡Ey! Timo, ¿por qué no has habilitado para que podamos volar? ¿Acaso tú no tienes pensado en que una persona quiere volar, quiere ser libre? Si yo quiero un día volar y salir volando y ir por todos los mundos... ¡Me entiendes que somos super bebés aunque estén destruyéndose encima de mi cabeza! ¡Exacto! ¡No, es la barriga de Timo! ¡Hola, Mora! ¡Me has regañado fuertemente! ¡Me estoy sintiendo mal! ¡Estoy cayendo en la depresión! ¡Mora! ¡Vale! ¡Bebemilo me ha hundido un odio y no se echa a reproducirlo! ¡Ajá! ¡Reproduce el odio, hijita! ¡Dia! ¡Me ha hundido el odio, hijita! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Vamos, hijita! ¡Vamos, hijita! ¡Escúchalo tú primero! ¡Sí, sí! ¡Escúchalo tú primero! ¡Vamos! ¡Escúchale el odio de Milo! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué? ¡Ah! ¡No! ¡Ja! ¡Solo se ríe! ¡No! 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 ¡Polo no! ¡Polo no! ¡Polo no! ¡No me la creo! ¡Timo, no lo llames! ¡Polo no! ¿De qué? ¿Qué estás hablando? ¡Polo no! ¡Timo, pesado! ¡Deja de llamarme! ¡Timo, deja de llamarlo! ¡Y yo no lo estoy llamando! ¡No lo estás llamando, tonto! ¡No! ¡Un like por esa risa! Sí, ¿verdad? ¡La mejor plática del mundo! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Qué haces! ¡Hala, hala, hala! ¡Ah, qué pedo! ¡Pita, veas este pe a ti, por favor! Me quiqueo, ¿por qué hay? Bueno, ya. ¿No dices qué? ¡El servidor no! Tu maldito servidor Vamos al colegio, tontos Vengan Vamos ya para allá Vamos a la obra En una salvación y obra ¿Qué pasó? Espérate, dile otra vez Espérate, espérate ¿A dónde vamos? No sé ¿Quién lo hizo? ¿Fue ti o fuiste tú? Yo, fui yo ¿A dónde vamos? ¡Ya sé! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Hola, profesor! ¡Estudiante! ¡Muy buenos días! ¡Hala, ese celular! ¡Perdón! ¡Es el mío! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Esto tiene cauchillo! ¡Hola! ¡El coche lo quemando a Milo! A ver, ¿qué dijo? ¡Ese tipo es un idiota! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gana! ¡Qué gana! ¡Ay! Milo tonto ¡Vámonos! ¡Chicos! ¿Se acuerdan de algo ¿Se acuerdan de algo? ¿De algo? ¿Sí? ¡Ah, vale! ¡Qué bueno que se acuerden! ¡Vita! ¡Siempre me desconcentré con el tiempo y la hora! ¡Me di, me di mucha cuenta! ¡Demasiado! ¡Eeeh! ¡Oye, mora! ¿Qué pasó? ¡Me voy a la casa del abuelo! ¡Déjame en paz! ¿Por qué te vas? ¡Pero Vita! ¡Yo también me voy con Vita! ¡Va! ¡Pero! ¡Chicos! ¿Por qué se fueron así de repente y me dejaron a mí solita? ¿Y ahora que estoy solita? ¡Ay no! Tengo hambre Ahora sí ¿Y si voy a verlos? Quizás Quizás No sé Estén Pero ¿Pero por qué me dejaron? ¡Chicos! Yo quería jugar con ellos Y ahora ya no tengo con quién ¿Qué? Yo también te quiero mucho ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Willy! ¡Está morándome! ¡Ahora no se va a dar cuenta! ¡Ella es una tonadita! ¡Hala! ¡El estómago de Vita! ¡El estómago de Timo! Sí, sí, sí ¡Todo bien! ¡Oye! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué! ¡Hola! ¿Qué haces escuchando? ¿Qué haces observando? ¡Esto! ¡Nuestro amor! ¡Nuestro amor! Sí, amor ¡Amor! ¡Amor! No sé si... ¡Pero estoy muy nerviosa! ¡Me estás negando! ¡Vita! ¡No te estoy negando nada, Lucy! ¡No te estoy negando nada! ¡Vita! ¡Entonces quédate conmigo! ¡Vita! Sí, me quedo contigo Esto es una cita ¿No recuerdas? De verdad es una cita Me rompiste el corazón Ya no quiero saber más de ti ¿Pero qué me rompiste? ¡Si ni siquiera te gusto! ¡Empaquí! ¡Puede! ¡Adiós! ¡Quédate con Lucy! ¡Adiós! ¡Los!